Por decisión del Cardenal Leopoldo Brenes, este año la Iglesia Católica desistió del apoyo económico de la Comuna Capitalina. Esto por la crisis que vive Nicaragua desde el 18 de abril, así lo dijo claramente el jerarca católico. Al conocer que la Iglesia Católica desistió del apoyo de la Comuna para estas festividades, los concejales opositores desconocen a qué será destinado este presupuesto. Bueno, la Iglesia Católica tomó su decisión de no involucrar a la Alcaldía de Managua y por ende había un presupuesto de alrededor de 10 millones de Córdoba para la celebración de las fiestas patronales de Managua del 1 al 10 de agosto de Santo Domingo. Pero en este caso, por ejemplo, hemos sido informados que no vamos a tener ni cordón policial, no va a haber protección policial y la Alcaldía no se está involucrando en absolutamente nada. Nosotros como concejales de oposición y liberales vamos a proponer en una de las sesiones ordinarias en puntos varios que se reforme el presupuesto y se incluya de nuevo esos 10 millones o sean utilizados para una gran cantidad de obras que se necesitan en Managua. Ahí tenemos el problema de la basura, no solo es comprar los 50 camiones que costaron 80 mil dólares cada uno, sino comenzar a acabar con todos los basureros portátiles que están alrededor de Managua. Hay infinidad de proyectos que se pueden ocupar esos 10 millones, pero principalmente queremos hacerle este llamado a la población. Se habían aprobado estos 10 millones de Córdoba, como todos los años se aprueba un presupuesto para las fiestas patronales, pero en este caso nosotros sabemos que ya no hay una relación entre la Alcaldía de Managua y la Iglesia Católica. Por primera vez desde hace más de 15 años, la comuna no estará a cargo de dichas celebraciones, pues la Iglesia Católica decidió realizar las actividades religiosas pidiendo por la paz del país. Gerald Chávez, Nicaragua, Voz TV.